Música Nos olvidamos, nos olvidamos, nos mantenemos risas, pero nos amamos y hay paz. Y sin compromiso, solo dale a saldito. Suelta tu caso riso, sin compromiso, solo dale a saldito. Y se lo tiene buena. Ella sale con su mini mini espalda, no necesita guarda espalda. No tiene miedo a ningún hombre que le saldrá. Pero yo no voy a agarrar, pa' que vean como que sea, pa' llevarla fuera. Hay que bailar mi reggae, conmigo se pegue. Ella no se diga porque también... Hey Jimmy, hey, 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 hey. Deja acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y... Deja. Dale, vamos allá... Trrr, la tranquila, dale, baby, dale. Trrr, la tranquila, dale que la descontore. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!